La Cueva de la Pileta La Cueva de la Pileta es uno de los lugares con mayor número de representaciones de arte rupestre de la península española. Los restos arqueológicos encontrados han demostrado no solo la presencia de grupos neandertales y de homo sapiens, sino también una serie de elementos arquitectónicos, grabados, pinturas e incluso artefactos y herramientas muy antiguas. Descubriremos a través de esta cueva cómo vivían los primeros habitantes de Andalucía, su cosmovisión y los animales que pintaban. Hola, mi nombre es Anil Lara de la Universidad de Sevilla y hoy hablaré de la Cueva de la Pileta en otra entrega más de la serie Time Lecture of Archaeology Now. La Cueva de la Pileta es un yacimiento emblemático para las manifestaciones simbólicas de las comunidades prehistóricas del sur de Iberia, en particular del Paleolítico Superior, aunque también existen evidencias del Neolítico y de la Edad de Bronce. Esta se localiza en Benajuan, un pueblo en la serranía de Ronda de la provincia de Málaga en Andalucía, España, cuyos suelos esconden uno de los sistemas de cueva más importantes de toda España y de arte prehistórico. La cueva es realmente espectacular. Contiene una serie de galerías cársticas y estructuras estalagmíticas presentes en toda la cueva. El agua ha ido erosionando durante millones de años la roca caliza, creando bellas y caprichosas figuras. Esta cueva fue descubierta en 1905 por uno de los grandes prehistoriadores franceses, Henry Brühl, que gracias a sus investigaciones está en un yacimiento de referencia de arte rupestre al sur de la península ibérica. Estas extraordinarias pinturas rupestres abarcan milenios de su creación. Aproximadamente hace 20.000 años se ha observado una evolución de la técnica pictórica con representaciones naturalistas hasta representaciones de tipo esquemáticas. Cabe destacar que por ahora es la cueva con mayor número de representaciones de arte rupestre del sur de España. Hay aproximadamente 900 documentadas y los investigadores están detectando, gracias a las nuevas tecnologías, mucho más evidencias que ya no son posibles ver por su degradación. Entre las representaciones rupestres encontramos diversas figuras de animales, siendo los caprinos los más numerosos, aunque también podemos observar caballos, cérvidos, búfalos y bisontes, además de peces. Asimismo, se localizan manos en positivo pintados en negro. Henry Brühl identifica dos grandes fases gráficas en el arte rupestre de la cavidad. Una paleolítica distribuida en tres ciclos artísticos representados por el uso de los colores, amarillo, rojo y negro, y otra neolítica por una serie de pinturas distribuidas por toda la cueva, generalmente de color negras, y sobre todo son motivos geométricos. Entre los que destacan líneas serpenteantes y líneas paralelas. Una de las peculiaridades de esta cueva es que en una misma pared fue utilizada para representaciones de distintos periodos de la prehistoria, y que se localizan en diversas galerías con conjuntos que concurren en todas las salas de la cueva. Los investigadores nos comentan que las manifestaciones artísticas de la Cueva de la Pileta recorren más de 500 metros de galerías decoradas, 463 puntos topográficos y más de 3.000 motivos. Sin duda, es una de las 10 cuevas absolutamente imprescindibles para conocer en el arte rupestre de la Europa Occidental. Muchas gracias por vernos y no dejes de ver el resto de contenidos de video originales de Archaeology Now. Gracias por vernos y no dejes de vernos. Gracias por 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 ver el video